Me ven llorar de amor y no me da vergüenza Acorde a mi experiencia se sufre cuando se ama Yo no puedo ocultar que te amo con locura Pero si me gustaría tener el alma dura Y en una carcajada brindar porque te fuiste Decirle a mis amigas al fin puedo ser libre Pero ya ves mi amor tu adiós no es una fiesta Y aunque no haya flores por dentro ya estoy muerta Y si me ven llorar, llorar, llorar por ti con tanto sentimiento Es porque te entregué lo mejor de mí y de nada me arrepiento Y si me ven llorar, llorar, llorar así con un dolor profundo El motivo es que al no tenerte aquí Se me acabó el mundo Y si me ven llorar, llorar, llorar por ti Con tanto sentimiento Es porque te entregué lo mejor de mí y de nada me arrepiento Y si me ven llorar, llorar por ti con tanto sentimiento Y si me ven llorar, llorar, llorar así con un dolor profundo El motivo es que al no tenerte aquí Se me acabó el mundo Y si me ven llorar, llorar por ti con tanto sentimiento Y si me ven llorar, llorar por ti con tanto sentimiento